Sergio Peña hizo tanto en la victoria del FCM. Ya hay fecha para el sorteo y el inicio de la Liga 1 2020. Presidente de Vélez sobre su supuesto interés por Pablo Guerrero. Y Nacional es campeón. Esta noticia sin más en nuestro noticiero de hoy, 15 de diciembre. Comencemos. El FCM venció 2-0 a Spartan Rotterdam por la fecha 17 de la RDB. En la victoria, Sergio Peña fue una de las piezas más importantes, no solo por el buen desempeño que demostró en los 90 minutos, sino que anotó el primer tanto para su equipo. El atacante croata Marco Colar hizo un contragolpe en el minuto 16 del encuentro. Sin embargo, cuando llegó al área fue derribado por un defensa rival e inmediatamente el árbitro no dudó en cobrar un penal para el ECME. Tras la falta, Sergio Peña cogió confianza y agarró el balón para ser el quien abra el marcador. El peruano se puso frente al golón y con mucha calidad colocó la pelota al arquero y así infló las redes para los locales. De esta manera, el centrocampista de la selección peruana anotó su tercer gol en la Liga Holandesa y se convirtió en uno de los goladores del FCM. La Liga 1 2020 ya tiene fecha de sorteo y fecha de arranque. Será un año que llega con mucha competencia gracias a las eliminatorias del Mundial Qatar 2022 que inicia en marzo. La Copa América que se disputará en junio en Argentina y Colombia. La Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Liga 1. ¿Cuándo será el sorteo y cuándo arrancará la Liga 1? El sorteo se llevará a cabo el 9 de enero del 2020 y el torneo arrancará el viernes 31 del mismo mes, o sea el 31 de enero. Tenemos un campeonato bastante apretado. Eliminatorias, Copa América, Sudamérica, Libertadores. Lo que queremos es que todos estén involucrados con la selección peruana. Por eso vamos a comenzar el 31 de enero. Confirmó Víctor Villavicencio, gerente de la Liga 1 en Gol Perú. Por otro lado, el futuro de Pablo Guerrero parece no estar totalmente definido, aunque en Brasil aseguran que el delantero de la selección peruana seguirá en el Inter de Porto Alegre. En las últimas horas, desde Argentina se empezó a vincular el nombre del atacante con Vélez Arfil. Sin embargo, fue el propio presidente de la institución de Lainer quien salió a aclarar el panorama con respecto al supuesto interés por Pablo Guerrero. Asimismo, afirmó que para este mercado de fichajes no quieren vender a ningún futbolista, con lo cual la salida de Luis Abrán tendrá que esperar. A Vélez le hace falta otra estrella. No queremos vender en este mercado. Tenemos que estar todos juntos para jugar las siete finales. Si se van Fernández y Domingos buscaremos a dos reemplazantes. Pablo Guerrero nunca fue opción, afirmó el dirigente para Vélez 670. En los últimos días también se supo que desde Argentina que Boca Jr. habría perdido el interés por el delantero peruano y que el nuevo objetivo de Jorge Almeal sería el paraguayo Lucas Barrios. Por otro lado, Deportivo Binacional es campeón de la Liga 1. Alianza Lima y Deportivo Binacional se midieron esta tarde por la final de la Liga 1. En el estadio Alejandro Villanueva, el marcador global quedó 4-3 y el poderoso del sur se consagró como el mejor equipo del campeonato peruano. El cuadro que dirige Roberto Mosquera llegó al enfrentamiento con una ventaja de 4-1, resultado que obtuvo el domingo pasado en el partido de ida, que se jugó en el estadio Guillermo Briseño Rosa Medina de Juliaca. Alianza Lima venció 2-0 en Matute, sin embargo el resultado no alcanzó y el B se llevó el título. El campeón de la Liga 1, además de su respectivo trofeo, se llevó la cuantiosa suma de 354.000 dólares, mientras que el subcampeón del torneo recibió 236.000 dólares. Es preciso destacar que tanto Alianza Lima como Deportivo Binacional ya piensan en la próxima temporada y en su participación en la Copa Libertadores 2020, razón por la cual utilizarán parte del monto recibido esta tarde para contratar los refuerzos necesarios. Bueno muchachos, antes de irnos, agradecerle a todos los espectadores que estuvieron hoy viendo en mi canal el Alianza Lima vs Deportivo Binacional. Disculpen si a algunos no les sale el directo, la transmisión, es que YouTube corta el alcance y bueno. Bueno muchachos, antes de irnos, suscribanse al canal, denle like al video y cuídense. Chao. Chao.